Palabra de Vida Evangelio de hoy Padre Carlos Yepes De la profecía de Malaquías capítulo 3 versículos 1 al 4 Así dice el Señor Mirad, yo envío a mi mensajero para que prepare el camino ante mí De pronto entrará en el santuario el Señor a quien vosotros buscáis El mensajero de la alianza que vosotros deseáis Miradlo entrar, dice el Señor de los ejércitos ¿Quién podrá resistir el día de su venida? ¿Quién quedará en pie cuando aparezca? Será un fuego de fundidor, una lejía de lavandero Se sentará como un fundidor que refina la plata Como a plata y a oro refinará a los hijos de Levi Y presentarán al Señor la ofrenda como es debido Entonces agradará al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén Como en los días pasados, como en los años antiguos Palabra de Dios Te alabamos Señor Salmo 24 El Señor Dios de los ejércitos es el Rey de la gloria Portones, alzad los dinteles que se alcen las antiguas compuertas Va a entrar el Rey de la gloria El Señor Dios de los ejércitos es el Rey de la gloria ¿Quién es ese Rey de la gloria? El Señor, héroe valeroso El Señor, héroe de la guerra El Señor Dios de los ejércitos es el Rey de la gloria Portones, alzad los dinteles que se alcen las antiguas compuertas Va a entrar el Rey de la gloria El Señor Dios de los ejércitos es el Rey de la gloria ¿Quién es ese Rey de la gloria? El Señor Dios de los ejércitos Él es el Rey de la gloria El Señor Dios de los ejércitos es el Rey de la gloria Del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 2 versículos 22 al 32 Cuando llegó el tiempo de la purificación según la ley de Moisés Los padres de Jesús los llevaron a Jerusalén para presentárselo al Señor De acuerdo con lo escrito en la ley del Señor Todo primogénito varón será consagrado al Señor Y para entregar la oblación, como dice la ley del Señor Un par de tórtolas o dos pichones Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón Hombre justo y piadoso que aguardaba el consuelo de Israel Y el Espíritu Santo moraba en él Había recibido un oráculo del Espíritu Santo Que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor Impulsado por el Espíritu fue al templo Cuando entraban con el niño Jesús sus padres para cumplir con él lo previsto por la ley Y así Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo Ahora Señor según tu promesa puedes dejar a tu siervo irse en paz Porque mis ojos han visto a tu Salvador A quien has presentado ante todos los pueblos Luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Celebra hoy la iglesia con el carácter de fiesta litúrgica A Nuestra Señora de las Luces de las Candelas Más conocida como Nuestra Señora de la Candelaria Pero también hoy oramos en la jornada mundial de la vida consagrada Y es que el Evangelio de Luca nos presenta hoy Precisamente el mandato de la ley mosaica según la cual A los cuarenta días de nacido un niño varón Su madre debía de ser purificada en el templo de Jerusalén Y el niño debía de ser ofrecido a Dios Y ser consagrado a él Y rescatado a través de una ofrenda sencilla De un par de pichones de paloma Pero ¿Qué significa más allá de la reflexión que hace el santo y sabio Simeón A María y a José A propósito de la presentación del niño El encuentro de Jesús bebé con su pueblo ¿Qué significa esta fiesta de la jornada mundial de la vida consagrada? Hagámonos una reflexión Cada uno de nosotros está llamado como Jesús A consagrarse a Dios Es que la vida es una sucesión constante Y silenciosa de pequeñas actividades Y si se quiere de sacrificios Que podemos ofrendar espiritualmente a Dios Hoy valoramos a tantas mujeres y hombres En la vida religiosa y en la vida consagrada Aún como laicos los felicitamos y oramos por ellos Pero también hacemos una reflexión a propósito De aquella ofrenda que cada uno de nosotros Aquel regalo espiritual que tú y yo Podemos presentar a Dios a partir de nuestra vida Hoy te invito a que descubras cuatro clases de ofrendas Principales sin que sean las únicas La primera Haz ofrenda material de tu vida y de tus bienes Haz ofrenda material del fruto de tu trabajo Y aprende a descubrir que allí te puedes consagrar a Dios A partir de tus bienes, el diezmo La entrega de las cosechas La entrega en tiempo de servicio a los demás Pero descubramos también que esa producción de bienes Implica una realidad profunda Y es el sufrimiento a veces que se tiene con ocasión De la consecución de los bienes materiales Hablemos por ejemplo De aquella ofrenda de un empleo Que a veces es bajo en calidad Que no permite un ahorro permanente Que no es estable Aprende también a hacer ofrenda Del desempleo que puedes tener en este momento En tu vida y decirle Señor, el sufrimiento con ocasión De mi falta de un trabajo estable Te lo presento con amor y con fe Pero también para aquellos que están trabajando Aprende a ofrendar y a consagrarte a Dios A partir del trabajo que realizas cada día Aunque en ese trabajo Oficina, almacén, taller, la misma calle Hayan intrigas Presión de los jefes o compañeros difíciles Alta responsabilidad A veces bajos estímulos Y aún dificultades laborales Aprender a ofrendar a Dios Este sufrimiento con ocasión del trabajo Y la consecución de los bienes materiales Es una manera de unirnos A esta jornada mundial de la vida consagrada Pero consagremos también a Dios Aquellas realidades de nuestra cotidianidad El esfuerzo y el sacrificio Por madrugar cada mañana Estudiar, ir a pretrabajar Despachar o atender los niños Antes de su ida al colegio Montarnos en un medio de transporte masivo Convivir con personas difíciles En el nuestro día a día En casa, en la oficina Con la familia, con los vecinos Puedes aprender a ofrecer Ese sufrimiento de la cotidianidad Pero también podemos ofrecer en silencio Aquellas situaciones difíciles de nuestra vida Recordando que una cruz personal Mientras más silenciosa Es más preciosa Por ejemplo, tus achaques Tus hachaques, tus enfermedades Que sin ser mortales Generan malestar y son incapacitantes Tus limitaciones temperamentales Aprende a ofrendarlas y entregarlas a Dios La timidez, los complejos, la gordura, la baja estatura, la fealdad, la poca inteligencia Hay tantas realidades en el ser humano Con las que a veces sufrimos Y hay que aprender a descargarlas en Dios A presentarlas y ofrendarlas a Dios Como María y José ofrendaron y presentaron a su Hijo Jesús Para ser consagrado a Dios en el Templo de Jerusalén En una celebración como la de hoy Pero también te invito en un tercer momento A que aprendas a ofrendar Aquellas situaciones de tu vida afectiva Que son difíciles La soledad El desamor La no correspondencia de cariño La ingratitud de otras personas No te dejes amargar No dejes endurecer tu corazón Y por el contrario El sufrimiento en tu vida emocional y afectiva Aprende a presentarlo confiadamente a Dios Y a ofrendarlo Y a decirle Señor te entrego mis batallas afectivas Te entrego mis dificultades emocionales Solo así no te amargarás Y le darás un sentido redentor A aquellas situaciones difíciles de la vida En un cuarto momento y final Presentemos un tipo de ofrenda Que hoy parece que se ha vuelto exótica Y es la ofrenda del sufrimiento espiritual A veces la desolación El sentimos por una debilidad O por una prueba en la vida Abandonados de Dios Creer que no nos escucha Y llegar incluso a veces a desconfiar O a desesperanzar Del amor inquebrantable de Dios Ofrecer esos sufrimientos De la cotidianidad De la vida laboral De la vida afectiva De la vida espiritual Ofrendar tu tiempo A veces escaso Por los apremios De las actividades diarias Te llevarán A sentirte en tu vida Como laico o laica Consagrados a Dios Recuerda Que todo lo que con fe A Dios Lo que con esperanza En el Redentor Lo que con amor infinito A nuestro Creador Le ofrendemos Todo esto servirá Para nuestra redención Que el Señor Te bendiga Abundantemente En este día En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Para vivir mejor En febrero El mes más corto del año Descubre y toma conciencia Del regalo precioso Que Dios te da cada día Y es El ahora Mira tu vida En retrospectiva Y reconoce Que los años Siempre son amigos Cuando los has vivido bien Por el contrario Cuando más Has desperdiciado Oportunidades Talentos Personas valiosas Los años Juegan en tu contra En la carrera de la vida Aprende desde el Evangelio Ocho lecciones de sabiduría Para vivir mejor Aprovechar el día a día Sanar conflictos Y darle mayor sentido A tu existencia Recuerda Que más allá De las epidemias El cambio climático Y las crisis económicas Jesús Nos enseña Que el reino de Dios Ya ha llegado Y que la vida abundante Que Él promete Para ti Es hoy Encuéntranos Todos los martes y jueves A las 9 am En vivo Por YouTube Y Facebook Live Con Joana Londoño Y el Padre Carlos Yepes Te esperamos Gracias por ver el video